Imagínate recibir 45 dólares en piloto automático una y otra y otra y otra y otra vez y si exactamente eso te voy a enseñar en este vídeo simplemente necesitas tener un teléfono móvil o un computador ingresar a www.com.m Hola y bienvenido de nuevo, soy Jesús Avellaneda y antes de mostrarte la manera exacta de cómo ganar 45 dólares en piloto automático te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte y activen las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo todos los días me grabamos aquí en pantalla, como puedes ahora mismo si dentro de la aplicación y recuerda que le estoy dejando el enlace en la descripción y una vez que le des clic en el enlace que te dejo en la descripción va a ser acá y eso simplemente te vas a registrar y para eso le das clic aquí en registro desde el cursor un clic ahí, listo le vas a dar un clic aquí y listo aquí te vas a registrar, recuerda que el registro es muy sencillo como cualquier otro registro bien simplemente vas a colocar aquí tu número de usuario si quieres un número de usuario, aquí vas a colocar tu número telefónico simplemente le das un clic aquí, vas a seleccionar tu código de país listo, simplemente las elecciones, colocas tu número de celular acá y listo una vez hecho esto, vas a confirmar aquí si tu número de telefónico te va a dar un código ese código lo vas a colocar acá, una vez que tienes colocado ese código aquí abajo vas a crear una contraseña aquí confirmas la contraseña que has creado y aquí abajo te va a aparecer un código de invitación que cuando te va a aparecer automáticamente actuarle y clic en el enlace que te dejo en la descripción y listo, una vez hecho esto, vas a estar registrado dentro de tu cuenta y bien vas a grabar listo, exactamente donde sale igualmente te va a salir de bien y ahora mismo te voy a mostrar como generar los ingresos en piloto automático bien como puedes ver aquí tienes varios robots tienes el robot número 1, robot número 2, robot número 3, robot número 4, robot número 5 tienes varios varios robots ahora bien, te voy a mostrar como generar ingresos con esos robots pero antes quiero que sepas de esta parte de acá mira, vamos a desplazarlos un poco hacia abajo tú le puedes dar clic aquí donde dice guía aquí le puedes dar clic en guía y aquí le dar un poco más información sobre que trata en si esta aplicación ahora le puedes dar clic acá atrás y listo si quieres saber de que trata la empresa le puedes dar clic aquí en sobre le das un clic ahí y listo, aquí puedes ver más información sobre la empresa ahora bien, vamos a darle clic en la parte de atrás ahora te voy a mostrar como generar los ingresos con cada robot mira, por ejemplo, tú le puedes dar clic al robot número 2 por ejemplo, le doy clic aquí en el robot número 2 y listo, te va a salir esto por ejemplo, este robot te va a costar alquilarlo te va a costar 5 dólares al mes si este robot es como una inversión 5 dólares al mes y te va a generar 1.5 dólares por día ahora, lo que hace este robot justamente es arbitraje y se dice, Jesús, ¿qué es arbitraje? bien, ahora mismo te lo voy a mostrar justamente eso es arbitraje por ejemplo, se va a Binance imagínate que va a Binance y compra un Bitcoin a 38.000 dólares ahora se ve el Bitcoin y vende el Bitcoin a 38.000 dólares porque generalmente los intercambios si el precio es parecido pero no igual siempre es un poquito de, un poco de diferencia así que lo que hace este robot justamente es eso va un intercambio, lo compra un precio y rápidamente va al otro intercambio y lo vende al otro precio generando una ganancia si es una ganancia muy pequeña pero imagínate repetirlo múltiples veces ya se vendría una ganancia ahora ya vamos aquí en la parte de acá atrás mira, vamos aquí bueno, nos quería desplazar más arriba como puede ser este robot número 2 le doy un clic acá, listo este robot te cuesta 5 dólares al mes ahora bien, este robot te cuesta 5 dólares al mes te va a generar 1.5 dólares por día y tienes que tener un capital de 100 dólares o sea, con este capital de 100 dólares puedes utilizar tus 100 dólares para comprar en un exchange y venderlo en otro exchange con eso va a utilizar este es tu capital y con este capital te va a generar 1.5 dólares por día ahora bien, este robot claramente tienes que alquilarlo y te cuesta 5 dólares por mes es lo que te cuesta ahora tienes diferentes robots tienes también el robot número 4 cada robot es diferente cada robot te genera diferente rentabilidad Claramente cada robot alquilarlo cuesta diferente también Pero aquí también hay un robot que es completamente gratis Y ahora mismo te voy a mostrar cómo activar el robot que es gratis Vamos aquí a la parte de arriba, mira, para mostrarte cómo activar el robot gratis Simplemente le das clic aquí en empiezas a invertir Ahí le vas a dar un clic Una vez que tú le des un clic ahí listo, vas a agarrar Y como ves a casa, mira Alquilar este robot te cuesta 0 dólares Y 0 dólares, este robot es gratis ¿Y cuánto te va a generar, Jesús? Si dices, bien, este robot te va a generar 0.15 dólares por día Si Jesús, solo 0.15 dólares por día es muy poco dinero Sí, es muy poco dinero Pero recuerda que este bot es completamente gratis No vas a tener que alquilarlo, no te cuesta nada alquilarlo Simplemente tener un capital de 10 dólares Y con tus 10 dólares lo que va a hacer es Se va a un exchange, compra, se va a un exchange y lo vende Y va a trabajar con estos 10 dólares Y te va a generar 0.15 dólares por día Una vez que ya el robot te haya generado durante los 30 días 0.15 dólares por día Que vendría a ser casi 5 dólares Puedes retirar tus 10 dólares Y claramente tus 5 dólares de ganancia Bueno, casi 5 dólares de ganancia Recuerda que ese número que tienes acá no es exacto Puede ser un poquito más, un poquito menos Eso va a variar, no es exacto Pero es un aproximado cercano Eso tenlo muy en cuenta Ahora vamos a cerrar aquí X Y te voy a mostrar cómo activar Ahora mismo yo voy a activar este robot gratis Y vas a ver cómo voy a generar ingresos con este bot que es gratis Ahora bien, vamos a ir en la parte de abajo Mira, vamos a desplazarnos hacia abajo Listo Como puedes ver aquí, mira, tienes varias lecciones Lo que es, por ejemplo, la recarga Lo que es la retirada No te preocupes en este video También te voy a enseñar cómo retirar Si voy a hacer un retiro Voy a hacer la recarga Vamos a ver absolutamente todo en este video Ahora bien, tú le vas a dar click aquí en recarga Mira, aquí de donde se me cruzó Ahí le vas a dar un click Vamos a darle un click acá, listo Aquí vas a colocar cuánto tú deseas recargar Bien, en este caso yo voy a recargar 105 dólares Dice Jesús, ¿por qué vas a recargar 105 dólares? Porque voy a activar este bot Voy a activar el bot número 2 Que es, mira, le voy a dar un click acá, listo Como puedes ver estas, 5 dólares alquilarlo Y 100 dólares que tengo que tener un capital Así que voy a justamente inyectar 105 dólares Y también te voy a mostrar cómo activar el bot gratis No te preocupes también Pero bien, también este, ¿no? Justamente el bot número 2 Ahora bien, vamos a desplazarnos hacia abajo Le doy click aquí en recarga Un click ahí, listo Aquí vas a seleccionar cuánto vas a recargar Bien, en este caso yo voy a seleccionar Que voy a recargar 105 dólares Voy a colocar aquí 105 Seleccionas UST justamente acá está Que es la criptomoneda UST Por dólares Le das un click acá Y le das click aquí en confirmar recarga Ahí le vas a dar un click Listo, una que le des un click aquí Le va a salir esto Vas a recargar 105 UST O sea, 105 dólares Y en esa sección recuerda darle click aquí en copiar Simplemente le vas a dar click aquí en este auto Listo, le das un click aquí en copiar Y una vez que le des click aquí en copiar Va a ser de la wallet o election que estés usando En este caso yo voy a usar Binance Como puedes ver aquí estoy en Binance Y recuerda que una vez que estás aquí en Binance Ir a la parte de billetera Y darle click en Fian Spot Y listo, va a sacar a esa sección Una vez que estás en esa sección En el lupa vas a buscar UST Simplemente buscas así UST Y vas a buscar esta criptomunada Que es la criptomunada de Tether Que es dólares Ahora bien Aquí al coso te van a aparecer varias opciones Dices, ¿cuál es la opción? Yo le voy a dar click Bien, en este caso tú le vas a dar click aquí en retirar Sí, ahí le vas a dar un click Listo, le das click en retirar Te va a aparecer aquí UST Aquí en red vas a seleccionar Le das un click Y vas a seleccionar la red Crea un tron TRS20 Mira aquí está esta opción Le das ahí un click Una vez que tú le des un click aquí Aquí vas a pegar la dirección Simplemente pegas la dirección Listo Hay que comprobar que es la misma Por ejemplo, TDR Y acabo con CV TDR Y acabo con TDR Muy importante que confirme Ya que si tú Trabes de impositas el dinero A otra dirección O sea, otro código No va a llegar el dinero acá Así que es muy importante que lo confirme Bien, una vez que hayas confirmado Vamos aquí y listo Aquí vas a colocar Lo que es retro La seleccionar la red TRS20 Listo Acá esta red TRS20 Aquí vas a colocar ¿Cuánto vas a depositar? Bien, en este caso Yo voy a depositar 105 dólares Bueno, voy a depositar en 606 Para que la aplicación Le llegue 105 UST Bien, simplemente Coloco acá Selecciono que se coja el salto spot Y le doy un clic aquí En retirar Ahí le vamos a dar un clic Listo, una vez que le doy un clic acá Mira, vamos a esperar un momento Listo, acá está Le das clic aquí en continuar Vamos a esperar Ahora bien Voy a confirmar Voy a ir a mi correo electrónico Voy a confirmar la transacción Y luego voy a retomar la grabación Bien, estoy retomando la grabación Y como vos ya has hecho el depósito Ahora simplemente le vas a tomar Una captura de pantalla Así es muy importante Que le tomes una captura de pantalla Simplemente aquí está justamente El depósito Mira, simplemente acá está En la parte de abajo Vamos a ver en retiros recientes Aquí vas a ver justamente el depósito Si te salen amarillos Que se ve en proceso Y una vez que tú le des clic Le salga aquí En verde Justamente acá está Completado en verde Significa que ya está hecha la transacción Una vez que se echa la transacción Vamos a bajar un poco Y le vas a tomar una captura de pantalla Si simplemente le tomas una captura de pantalla Y le dices así Listo Una vez ya le tomaste la captura de pantalla Recuerda bajar Porque justamente Si estás así No, bajo un poco Que salga toda esta información Y una vez que le sumo De la captura de pantalla Vas a ir aquí a la aplicación Vamos a la aplicación Y listo Vas a desplazarte un poco hacia abajo Y aquí vas a colocar Señala a sacar Y vas a seleccionar justamente La captura de pantalla Que acabas de tomar Simplemente seleccionas La captura de pantalla Le doy a dar clic aquí En abrir y listo Ya se insertó En la captura de pantalla Una vez que has insertado En la captura de pantalla Muy importante Que aquí con lo que mira Que dice Dirección del monedero de depósito Bien Para colocar tu dirección Del monedero de depósito Que has hecho justamente La transacción Simplemente vas a sacar a vainas Vamos a hacer esta parte acá Vamos a ir ahora En la parte de atrás Vamos a esperar un momento Listo Vas aquí a UCT Lo que es depósito Si vas a colocar depósito Y aquí te van a dar una dirección Vamos a esperar un momento Que me cargue Y aquí te va a seleccionar Bueno red 1320 Vas a seleccionar Donde está acá está 1320 Y aquí te va a salir un código Esto justamente es tu dirección Lo copias Y una vez que has copiado Tu dirección Vas a ir acá a la aplicación Y aquí vas a pegar tu dirección Simplemente le das un clic ahí Verifica que es tpf7 Vamos a ver que es Tpf Y listo Esta es mi dirección Listo Un escajo al código Tu dirección Tu dirección de UCT 1320 Has tomado la captura de pantalla Le haz clic aquí Donde dice guardar y enviar Ahí le vas a dar un clic Simplemente vamos a esperar un momento Y listo Una vez que tú ya has hecho La transferencia Aquí lo vas a ver reflejado Aquí en la aplicación Si simplemente vamos a retroceder Vamos a darle clic en la parte atrás Y ahora le vas a dar clic En la parte inferior derecha Le vas a dar clic aquí Mira vamos a darle un clic aquí Y listo Aquí va a ser tu mundo reflejado Ahora recuerda que toma unos minutos En que se efectúe la operación Así que bien Vamos a esperar un momento Y una vez que se refleje la operación Voy a retomar la grabación Bien ahora mismo estoy retomando la grabación Y en sí que me llega el depósito Ha demorado unos 5 minutos aproximadamente Bien como puedes ver ahora mismo En mi cuenta tengo 105 UST Ahora bien te voy a mostrar Cómo activar el bot gratis Y luego te voy a mostrar Cómo activar un bot de pago Ahora bien vamos aquí En la parte inferior izquierda Le vas a dar un clic ahí y listo Una vez que se está en esta sección Vas a desplazarte un poco hacia abajo Y aquí como pone acá Le vas a dar clic acá Empieza a invertir Acá sale a hacer un clic ahí y listo Como puedes ver Ese es el bot gratis Te cuesta 0 dólares Te va a generar 0.15 dólares por día En un periodo de 30 días Y tienes que tener un capital de 10 dólares Para que con esos 10 dólares El bot trabaje No compre en un lado Vende en otro lado Bien simplemente le das clic aquí En este botón naranja Ahí le vas a dar un clic Una vez que tú le des un clic ahí Bueno yo no le doy clic Porque yo ya le he dado anteriormente Clic Bien Vamos a darle Una vez que tú le des un clic ahí Va a ser ahora en la parte inferior derecha Le vas a dar un clic acá Y listo Una vez que se ve en esta sección Le das clic aquí Donde dice Ve almacenamiento de bots Ahí le vas a dar un clic listo Y aquí va a ser todos los bots Que tú justamente En la primera parte de la sección home Justamente le diste un clic Para supuestamente activarlo Y si son dos pasos O sea un primer clic Yo le doy un segundo clic Para confirmar la activación Ahora bien Una vez que se saca Mira Te va a salir esto Robot cero Si ese es el robot cero O sea el robot que es gratis Como puede acasar Mira Este robot cuesta 0 UST Te demora el periodo de 30 días Que trabajará Y tienes que tener un capital de 10 UST Bien Simplemente le doy clic aquí En el botón naranja Le das un clic ahí listo Una vez que le das un clic ahí listo Ya lo has activado Y este bot te va a estar generando 0.15 dólares Todos los días Y va a trabajar con un capital de 10 dólares No justamente Ahora mismo me está trabajando Ahora mismo me está trabajando este robot Pero bien Como puede ver Este bot te va a generar poco dinero Mira Vamos aquí Vamos a darle clic acá De a generar solo 0.15 dólares Porque así es poco dinero Ahora bien Para generar más dinero Simplemente vamos a cerrar Y tienes lo que es el bot 1 Mira Le doy clic aquí en el bot 1 Listo Como para este bot Te va justamente De costar en alquiler 2 dólares O sea Vamos a pagar 2 dólares por mes Tienes que tener un capital de 30 dólares Aquí en la aplicación O sea Total 32 2 dólares para pagarle al bot Y 30 dólares Para que se trabajen Y con esos 30 dólares El bot te va a trabajar Y te va a generar 0.45 dólares por día En este periodo de 30 días Una vez que te haya generado Los 0.45 dólares por día En este periodo Puedes retirar justamente 0 Puedes retirar los 30 dólares Ahora bien Ese es el bot número 1 Pero igualmente Te genera poco dinero Así que bien Vamos con el bot número 2 Vamos a darle clic aquí En el bot número 2 Y bien Como puedes ver Este bot número 2 Te va a costar adquirir los 5 dólares Si 5 dólares al mes Te va a costar Y te va a generar 1.5 dólares por día Ahora para que te genere 1.5 dólares por día Debes tener un capital de 100 dólares Y justamente ahora mismo Yo tengo la aplicación 105 dólares Justamente 5 dólares para el bot Y 100 dólares para que me trabaje Y es el que voy a hacer ahora mismo Ahora bien Antes de activar este bot Vamos a darle clic aquí en X Voy a darle clic en la parte inferior derecha Vamos a darle clic aquí En ver al almacenamiento de bot Y voy a desactivar el robot gratis Le doy clic aquí en suspendido Le doy un clic ahí Listo Dejó de trabajar Como puedes ver ahora El bot gratis Ha dejado de trabajar Y ahora voy a activar el bot Que me va a generar más ingresos Que es este bot Mira acá está Simplemente me voy a la casita Vamos a darle clic al bot Número 2 Ahí le voy a dar un clic Listo Como para acá está 5 dólares Y capital 100 dólares Simplemente le das un clic Ahí le das un clic Listo Como para acá se miran Compré éxitos Ahora bien Unas que tú has hecho La compra de este bot Tienes que confirmarlo Y para confirmarlo Vas a darle clic en la parte Inferior derecha Le das un clic Ahí listo Ahora vas a desplazarte Hacia arriba Y aquí donde dice Mira Ver almacenamiento de bots Ahí le vas a dar un clic Unas que le das un clic Ahí vas a buscar justamente el bot Yo activo el bot número 2 Acá está Ese es el bot número 2 Ahora bien Le das clic aquí en activar Para confirmar la activación Le das un clic Ahí listo Ahora ya ha activado el bot Y como puede dar Mi bot está activo Y ahora este bot Me va a estar generando ingresos Mira como puede dar acá está Mira Aquí me sale Mira Saldo de mi cartera UST Justamente tengo 0.86 dólares Y aquí capital operativo O sea Cuánto está trabajando Está trabajando este bot Con 100 dólares O sea Los 100 dólares que tengo Los está trabajando Y los 5 dólares que tenía Bueno Se lo va a cobrar el bot Porque justamente Es el paquete de inversión Los 5 dólares al mes Que justamente es lo que cuesta Me voy acá a la sección home Si sabes cuánto ganarías Bien Vamos a darle clic acá Justamente acá está la información 100 dólares que tengo aquí En la aplicación que está trabajando Bueno 5 dólares Que bueno Ya lo gasté ya Justamente en alquilar el bot Y ahora este bot Me va a generar 1.5 dólares por día En el periodo de 30 días Una vez que acaben los 30 días O en cualquier momento Puedes suspender tu bot Y sacar tus 100 dólares Si tú dices No Mañana yo no quiero trabajar con el bot Quiero retirar mis 100 dólares Lo puedes retirar Si en el momento de los 15 días Ya no quieres seguir trabajando Igualmente puedes retirar los 100 dólares En el momento que tú desees Para cancelarlo es muy simple Recuerda como cancelar el primer bot gratis Simplemente vas acá Vas aquí en veras En el almacenamiento de bots Ahí le das un clic acá Y listo Simplemente le das clic aquí en suspendido Y listo Lo suspendes Y puedes retirar justamente Los 100 dólares El capital de trabajo O puedes dejarlo ahí Para que siga trabajando el bot Y te puedas seguir generando Estos ingresos Que bueno Si te estaba generando Aquí está ¿Cuánto era? 1.5 dólares por día ¿No? Y simplemente te cuesta 5 dólares En alquilarlo Ahora bien Si dices Jesús Y si yo quiero optimizar mis ganancias ¿Cómo hago? Bien Si quieres optimizar más sus ganancias Tienes el bot número 2 Bueno Tienes el bot número 3 El bot número 4 El bot número 5 Te va a costar un paquete más de inversión Si te cuesta un poco más Alquilarlo Tienes que tener una mayor cantidad De capital de trabajo Y te va a generar más dinero ¿No? Pero bien Ahora mismo Yo estoy justamente en el bot número 2 Ahora bien Si quieres optimizar incluso ahora Más tus ganancias Vas a desplacerte un poco hacia abajo Y tienes esta sección Mira Vamos a darle clic acá En lo que es Mira Esta parte de acá Donde está Compartir ingresos Ahí le vas a dar un clic Una clase pública Y listo Va a ser acá Y aquí tienes tu enlace de referencia Simplemente la que aquí Encopia de ese enlace Ese es el enlace Lo compartes con amigos Familia De foros por internet Grupos de Facebook Y cuando alguien se usa con ese enlace Comienza a generar ingresos Con el bot gratis O ya sea con el bot Que es con inversión Tú vas a optimizar tus ganancias Y vas a generar más ingresos a uno Con Por simplemente compartir Tu en un base de referencia Y recuerda que lo puedes convertir Por Whatsapp Lo puedes convertir por SMS Por mensaje Y lo puedes convertir también Por Gmail Por correo electrónico Ahora bien Te vamos a hablar Cómo retirar tu dinero Porque sé que dirá Jesús ¿Y cómo retiras tu dinero? Viva ahora mismo Te voy a mostrar Cómo retirar tu dinero Simplemente vamos a darle Un clic aquí en la parte de atrás Y una vez que caes acá Listo Te voy a mostrar Cómo hacer el retiro Simplemente vamos a desplazarnos Un poco hacia abajo Y listo Una vez que nos vamos a desplazar Hacia abajo Vas a caer Y vas a darle clic Aquí en esa excepción Que dice retirada Ahí le vas a dar un clic Una vez que tú le des un clic ahí Listo Aquí vas a colocar Cuanto deseas retirar Recuerda que el mínimo de retiro Son 5 UST Bien Simplemente que colocas el monto Imagínate que quieras retirar Por ejemplo 5 UST Colocas aquí el monto Seleccionas UST 1320 Y le das clic aquí en retirada Un clic ahí listo Ahora bien Yo no lo voy a hacer Porque bueno Yo gasté 5 dólares En alcalde del bot Y 100 dólares Que se están trabajando Ahora bien Entonces si yo quiero retirar ¿Cómo haría? ¿Puedo cancelar el bot? Sí Recuerda que te mostré Cómo cancelarlo Puedes cancelar el bot Estos 100 dólares Los puedes sacar De la capital de trabajo Y puedes retirar aquí El dinero que tú desees No recuerdo que puedes retirar Todos los días Ahora bien Yo no lo voy a hacer Porque bueno Voy a dejar que el bot Siga trabajando Así que bueno Lo voy a dejar así yo Ahora bien Vamos a darle un clic Aquí en la parte de atrás Y así de sencillo Bueno así de sencillo Vas a retirar tu dinero Recuerda que también Tienes un soporte Simplemente le das clic aquí En la parte inferior derecha Le das un clic acá Y listo Tienes aquí el soporte De Whatsapp De la aplicación Ahora bien Si quieres optimizar Ahora mucho más Sus ganancias Recuerda justamente Compartir tu enlace de referencia Simplemente aquí Compartir ingresos Recuerda simplemente Le das clic aquí Lo compartes Y una vez que las personas Con el bot gratis O con el bot con inversión Tú vas a optimizar tus ganancias Y vas a generar más ingresos ¿No? Ahora bien Ahora quiero que veas Esta parte de acá Listo Ahora aunque yo estoy aquí En esa excepción de Home Ahora lo que vas a hacer Es esto Va a ser de la parte inferior derecha Le das un clic acá Y listo Vamos a desplazarnos hacia abajo Y hay que hacer Lo que es registro de retirada Vamos a buscar acá Listo acá está Registro de retirada Le vas a dar un clic aquí Listo Listo que puedes ver Todo tu registro de retirados Como puedes ver aquí Están todos los retiros Que yo acabo de hacer De la aplicación Ahora bien Muy importante Que también tengas en cuenta esto Vamos a darle aquí En la parte de atrás Y listo Una vez que le das clic aquí En Home Vamos a abrir la parte de Home Tienes la excepción Que es VIP Esto es muy importante De que tú puedes generar Más ingresos Justamente en la excepción Bien Mira quiero que veas Esta parte de acá Recibirás automáticamente Dos puntos por cada dólar Que gastes en Robot Recibirás automáticamente Un punto por cada dólar Regastado en su agente Directo Si justamente Esto puede servir De acuerdo a la cantidad De puntos que tengas Por lo tanto Esto te va a ayudar A generar muchos más ingresos Así que esta parte Toda la información Aquí abajo Y así es como generas Fácilmente dinero Desde tu teléfono móvil Gracias a los robots En el arbitraje Recuerda que tienes El método con inversión Los métodos Bueno El robot 1, 2, 3, 4, 5 Y el método que es gratis Ya sea el robot número 0 Que es completamente gratis Y bien Nos vemos este video Si te gustó Te agradecería mucho Que le deis un like Y ya nos estamos viendo En el siguiente video